¡Suscríbete al canal! ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Qué pasa? Me duele un poco los oídos Pues va, regálame la esquina Ya tengo esto ¡Tu puta madre! Que ya te he dicho Ya te he dicho mil veces que no te la puedo regalar Si no estás mi amigo Claramente Un segundo Vale Voy a empezar un poquito más Porque los vídeos Aunque yo tenga la voz a tope Mira que mi móvil tiene la voz muy fuerte Pues justamente Se me escucha muy muy poco Vale Vale, a ver Ahora vuelvo Vale 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 Ahí está Esto es exclusivo Del PSP de la Play 4 Vale 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 Tienes que hacerte una cuenta Y cuando ya la tienes Pues entonces te vas Cuentas y seguridad No sé qué Contraseñas y seguridad Creo que era Y tienes que activarte tres cosas Están en línea Ahí ya me voy a caer la finca Y lo que tienes que hacer Y lo que tienes que hacer es activártelas Y ahí ya te Ya tienes los dos pasos Vale Vamos que ya puedes regalar cosas Competir por ejemplo con el torneo Vale Vale El vídeo más corto del mundo Son los tuyos Son los tuyos Ah, es verdad que no Son ni divertidos Vale A ver Por dónde puedo caer Aquí Vale Vamos Y Apale En El 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 Al final es que caen a la mía En la montaña Eso me va a venir genial No sé si soy yo de que he caído En finca, pero en algún lugar Extravagante o Pues nadie va a caer en finca Hay que poner mejor Son escuadrones contra mí Bueno ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo unos escuadrones yo solo Escuadrones Yo solo contra escuadrones Aún por mega Para mi recomendación A mí me gustaría que Epic Games Pusieran Un cuadradito más de estos Para llevar una cosa más Esto es a mi parecer A ver, cada persona Es diferente Igual vosotros estáis bien Con ahora, pero Yo prefiero un cuadradito más ¿Qué es un cuadrado más? A ver, una arma más Me llevaría una arma aún más Hay de este O más oscura Es que lo ves Normalmente llevo Estas tres Pero luego si Conozco un amigo Que lleva años Conozco un amigo muy viejo Que yo conocí Que puede entrar en mapas De escuadrones Que crearon gente Que todo el mundo puede Pero él puede romper cualquier cosa Volar Puede Pues no soy loco Yo lo vi como lección Y me dio permiso Del mapa Él no era suyo Era de otra persona Like al vídeo Si os parece Que me duele Es un pesado Like al vídeo Si parezco Normal Voy a tener que dejar Yo también like Me siento Mira No te quiero ofender Pero es que eres un pesado Con todas las letras Eres un pesado Retrasado No pesado Hasta arriba Bueno si Eres un pesado Retrasado Pero Eso no suena Te regalo ya Es quien Ah por qué Eh retrasado Te estoy diciendo Que no eres Pero pesado Si Deriv Dimensional Pero esto me lo compro Si Deriv Estivar Hasta el Badulake Dice Que eres un pesado Me da igual Que el niño Me he pesado Mira que el Badulake Es buena persona Ajá ¿Crees que me importa? Que sea buena persona Un toque Pues yo creo que ese tío También iba Es cuadro El suelo Es que la de carga Es tediosa Así que me lo voy a copiar Ahora que me bajo Si no se me daño Las escaleras Son la verdad Lo peor Se tarda mucho En bajarla Un mensaje Luego lo leo Bueno Esto no Marco mi territorio Quiero que se queden Los tiburones Para mí Porque se puede Yo no quiero que se queden Pues a mí sí Hay que por lo menos En el tiburón Se queden los tiburones Cosas así Se quedan bien Ya lo sé En el tiburón ¿Cómo me quedaría? Oye Por favor Que me lo he dicho A ver No 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 sé Lo tengo que hacer XP Nivel 73 A punto de acabar ¿Qué? Ah vale Vale Que sí Que lo he cogido 5 veces RP Era Era RP Que en verdad Ahora que me fijo La persona esta No me ha quitado Ni uno de vida Lo he intentado Pero le he ido Con la escopeta Wow Móvil Para Miguel ¿Me puedes recordar Por qué tengo que grabar contigo? Ah sí Por obligación Con tuya Recibir regalos Aplicar Eso No tenía lo de recibir No tenía lo de recibir El eso Activado Paso de Lo que es para atrás Así no me digo O sea No te puedo Acá ¿Cómo te escuchas? Ya sé Cuando entras en una partida Y no estás en ningún grupo No puedes hablar Con nadie Paso de que me Quiera romper GP2 Vale Esto ya se nota Sí Yo creo que estos Literalmente Ofrecen su vida Para esto Va a ser Mala Es por eso Que me han visto Muy malo No 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 Yo que quiero Que me metan En Fortnite Los Cohetes A ver Son las ¿Cómo? Me refiero A un cohete De Que ponga Como el cristal Pero que aparezca Desde el cristal Como eso Estaría goco No Ya te vería Todo el mundo ¿Qué pasa? Nada Un segundo Que tengo frío Un segundo Que aquí tengo una camiseta Esto me cabrá A ver Tengo 12 Y esto es Y creo que me la compré A los 8 años Así que me cabe Ahora vengo Tengo que probármela Me viene la camiseta Hasta grande ¿Pero qué tengo yo De camiseta? ¿Qué pasa? Que tengo una camiseta Es que creo que me la compré Cuando tenía menos de 8 años Y aún me viene Yo no pierdo mi body What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué es eso? Ah Está recién en la van Mira que bien Purburina Pues yo creo que Yo creo que era incluso más grande ¿Por qué? Cuando lo lavas A veces Las camisetas ¿Sabes lo que habría hecho el otro día Si hubiera ganado 800 pavos Y me hubiera comprado otro valle Que me ha encantado en toda mi vida Porque está guapísimo el baño Pero es que tú no entiendes Pero es que tú no entiendes que se retrasa Fortnite por el coronavirus ¿No? Es que esto se puede hacer desde casa ¿No? Sí Quédate en casa Y se puede retrasar Vamos Pero Retrasar Te juro que cuando me venga alguien Voy a hacer eso Me voy a comportar como un bot Que es lo que soy A ver tío No sé qué iba a decir Pero Ya se terminó tu vídeo No ¿Y de qué era? No contaba nada Era un bot Era un bot Anonymous No me vengas a una bebida Es que me viene la gente No, no, no No, no No, no No, me voy a cambiar la escopeta Porque esto tendrá más El pase de batalla Termina Termina pronto No, wey Bien Temporada Temporada El 26 de agosto Completar el pase de batalla Antes de que termine La temporada El 26 de agosto Para desbloquear los niveles De las recompensas Se va a acabar el pase de batalla Y va a comenzar la nueva temporada No sabéis lo que tengo que sufrir Para aguantar este tipo Con Mark aún no Pero con este Encima guardamos Con este Contigo Contigo Con Madulaque A mí no me importa No sé quién es este Está calmadito Pero quién es en este Tú Encima este es tonto ¿Y quién es tú? Yo juro que le mato hoy, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? ¡Cinco pavos! Te lo ganas tú, muchacho. Sí. Gánate la vida. Tú crees cómo me gano la vida. Ahorrando. Vale, y a mí que me importa. Total. Hoy lo mato. Yo me estoy riendo un poco. Con mi sin normalidad. Eso lo tienes mucho, Lerda. Tiene un retraso mental bastante agro. ¿Y tú qué eres? Yo ritmo. ¿Y tú? No eres nadie. Para este... ¿Y quién es nadie? ¿Y quién es nadie? ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Quiero el infante! ¡Me encanta! Un saludo para editor Rockstar, que por lo menos en casi todos mis vídeos están. Casi, casi. Apoyo a un momento en lo directo. Aunque los últimos comentarios no me han gustado mucho, ¿eh? ¿Cuáles son los comentarios? Ninguno por eso. What the fuck, ¿eh? Ya no sé qué hago. ¿Qué raro qué? Un arbusto normal... Yo es que aún necesito aguantar a nadie, totalmente. A mí me da igual si yo llego al nivel 100, por lo menos... Acá pintaman y Kid Danger. Tu puta madre, ¿quién copió a Kid Danger en Fortnite? ¿Por qué me tenéis que insultar? De aquí, ya. De aquí... Yo qué sé. No sé. Si veis a este jugador, ¿vale? Se llama Francisco Vicklas. Pues... En YouTube se llama Miguel Abreu. Y ya... Maquita... Maquita, sí. No, Maquita, no me tiró el escudo. ¿Qué rabia? A picar, a picar, a picar... A picar... El tío que está mostrado era yo. Que no ha sido ningún tío. Que he petado un bidón de gasolina. Por eso decía, porque... Yo soy a gasolina. Cállate ya. Porque tengo la skin de la bombardera. Oscura. No tengo todos los estilos de la bombardera. Por favor Miguel, cállate un rato, ¿vale? Ya no sé ni para qué te acepto la solicitud de amistad. Me volveré, ya te lo he dicho, menos sin normal como me pagué cinco pavos. Que no te voy a dar nada. Si yo nunca te he pedido nada. Si eres tú quien me está diciendo de que me vas a dar una skin. Yo sin decírtelo ni nada. Eres tú. Te daré cuando me dé la gana. Y también cuando haga las misiones, les he comentado a mi amigo. La gente se salta al cofre. Ráfagas, ráfagas, ráfagas. Sniper. Sniper. Sniper, queda mejor. Sniper. Sniper. Cállate ya. Encima que tiene la bomba fia del mundo. Creo que ya sé por qué no puedo decir nada. Ahora vuelvo. A ver. No sé. Vale, todo vecino es con la puta música. No, que al final es pegadizo. Por lo menos para mí. Ya decía que ese resplandor. Creía que eran guindillas. Las guindillas que eran de los árboles. Pues la verdad es que no lo sé. Nunca he visto la planta de las guindillas. Mira, Miguel. Si cada persona se identificaría con una guindilla, tú serías la guindilla fantasma. ¿Por qué era un fantasma? Hola. Me tengo que ir si o si de a play. Vale, hasta nunca. Me duele demasiado el oído. Al poder menos casco. Una vaga. Ahora ser propietaria del grupo y bla, bla. Oye, pues lo menos ahora ya no me he molestado. ¿Os imagináis que gana esta partida? Si es que va. Llevo ganando una partida. Y encima en escuadrón meto solo. Si no me la gano ni en solitario. Bueno, aunque tengo la medalla de... En solitario llevo en escuadrón. ¿Qué ha pasado? ¡Hackers! ¿Qué me han matado? ¡Malditos hackers! ¿Me tendrá que tocar contra el hacker? ¿Soy? Ya lo veis, ¿eh? Que es un hacker. Está en la tormenta. Y va llegando. Aquí. Se habían quedado. Les han tirado la conexión a todo el mundo o algo. Y mira. Bueno, ya está. A ver, ¿va a durar qué? ¡El karma! A ver, pero quiero ver... ¡No! Quería ver que me ha matado. A ver. Una partida más. Solo. A ver, a ver, a ver, a ver. Battle Royal. 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí. Bueno, es que es un olivo. Es que es un olivo. Fíjate que igual me estoy tragando mi lengua. Estoy de comercio. A ver si... Y si me comercian unas chuches. Mira que siempre le digo. Me gusta más hacer el vídeo cooperativo. Porque justamente... Porque justamente... Me aburro solo. ¡Hala, con un jetpack! ¡Va! Ah, no. Tiene que ser la vía de acá. No me quites el cofre. My cofre. Siempre me cofre. Siempre me cofre. No me cofre. No me cofre. Tiene algo. Eso porque... Igual me pegaron en ese. Ni paso ahora. Como ahora no estoy en Rec Room. No voy a decir... Barrita sacada. Porque... En Rec Room sí que tengo barita mágica. Y tengo las que no me voy a hacer. Aquí como que no tengo tanta gracia. Ahora aquí es. Arma sacada. ¿Qué me querías? ¿Hacer team? ¿O qué? ¿Qué es lo de puta? A ver, a ver. No te cojas esto cuando hay esto. Lo siento señora, pero... Bueno, soñado que me estuviese jugando. A veces las skins de chicas molan más. En forma. Por ejemplo, a mí me encanta la de esta. Hardly Queen. Eso puede ser que es mi skin favorita. Ayer no pude participar en alza la copa. No pude alzar la copa. Siendo todo suyo. ¡YOLO! Sapo el cofre legendario. Que vaya, Sapo el cofre. No, por favor. No, por favor. No puedo yo. No puedo hacer el video muy largo. Perro. Creo que voy a cortar por aquí. Ahí, yo voy a cortar por aquí. Gracias por ver el video.